Manchas en la piel. Combatirlas. Las manchas en la piel aparecen cuando se altera la apariencia normal de la piel, formándose como un parche o círculo, y pueden ser de diferentes colores, desde un rosado, pasando por marrón claro llegando hasta el negro. Las manchas aparecen porque en esa zona se da un exceso de pigmentación porque hay un mayor número de células que lo producen. Un gran número de personas sufren alteraciones de la coloración de la piel. Las causas de las manchas en la piel pueden ser tan variadas como envejecimiento, embarazo, alteraciones hormonales, menopausia, exposición al sol, no solo pueden producir manchas sino que además las pueden oscurecer, anticonceptivos orales. Acni. Es importante que consultes con un dermatólogo para que pueda determinar la causa de tus manchas. Las manchas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, aunque principalmente se localizan en zonas como cara, manos y antebrazos, hombros, cuello y escote. ¿Cómo prevenir las manchas en la piel? Evitar las horas en las que el sol es más fuerte. No exponer la piel al sol directamente durante las horas más calurosas. Debemos protegerla con alguna prenda de vestir de tejidos naturales y ecológicos. Utiliza estos protectores solares naturales para proteger tu piel. Lleva una dieta equilibrada rica en frutas y verduras ecológicas y de temporada y evita en todo lo posible los alimentos altamente procesados. Utilizar gafas de sol, gorros y sombreros para protegerse del sol. Remedios caseros para difuminar y eliminar las manchas de la piel. Estos trucos caseros te ayudarán a difuminar o eliminar las manchas, no obstante lo mejor es prevenir y evitarlas todo lo posible con los consejos que te hemos dado antes. Diente de león para eliminar las manchas de la piel. Con el jugo que obtenemos al machacar sus hojas, lo aplicaremos sobre la zona en la que queramos eliminar manchas, en especial las pecas. Rosa de mosqueta para quitar las manchas de la piel. El aceite de rosa de mosqueta es muy eficaz para eliminar las marcas y las manchas de la piel debido a su gran poder para regenerarla. Aplícalo por la noche antes de acostarte y déjalo que actúe mientras duermes. Infusión de avena y limón para quitar las manchas de la piel. En una taza echa una cucharada de copos de avena y añade agua hirviendo, unos 150 mililitros. Tapa y déjalo reposar. Cuando la infusión esté a temperatura ambiente añade una cucharadita del jugo de limón. Aplica sobre la zona a tratar por la mañana y por la noche y aclara con agua tibia a los 30 minutos. Perejil para eliminar las manchas de la piel. Es una planta que posee gran poder blanqueante. Solo debes aplicar su jugo sobre la zona a tratar dos veces al día. Mascarilla de cúrcuma para eliminar las manchas de la piel. Asegúrate de que usas una cúrcuma de buena calidad. La cúrcuma no solo ayuda a eliminar las manchas, sino que además da mucha luminosidad a la piel, elimina las arrugas finas y la deja radiante. Solo tienes que mezclar la cúrcuma con aceite de oliva virgen extra, o con jugo de naranja, y hacer una pasta que aplicaremos sobre la zona a tratar durante 40 minutos. Después retiramos con agua tibia. Repetir una vez al día. Pepino para quitar las manchas de la piel. Otra opción casera y natural es usar el jugo del pepino para ayudar a eliminar las manchas. Aplícalo con un algodón dos veces al día. Jugo o zumo de limón para quitar las manchas de la piel. Mezcla una cucharada de jugo de limón con otra de agua y aplica, dando golpecitos con un algodón o directamente con las yemas de los dedos sobre la zona que quieras tratar. Déjalo durante 30 minutos y después aclaras bien con agua tibia, aloe vera o sábila para eliminar las manchas de la piel. Como no. Esta gran planta nos puede servir para ayudar a eliminar manchas. Solo tenemos que aplicar la pulpa extraída de la penca directamente dos veces al día. Zanahoria para quitar las manchas de la piel. Puedes utilizar la zanahoria entera previamente puesta al vapor hasta que esté un poco blanda y se pueda aplastar con el tenedor para hacer una pasta que aplicaremos sobre las manchas. O también se puede sacar su jugo y aplicar dando golpecitos con las yemas de los dedos o con un algodón sobre las manchas. Vinagre de manzana y cebolla para eliminar las manchas de la piel. Simplemente mezclamos una cucharada de jugo de cebolla con otra de vinagre de manzana y aplicamos sobre la zona con manchas. Transcurridos 30 minutos aclara con agua tibia. No te olvides de darle me gusta al video y suscribirte a mi canal.